Otro más a María Santísima y otro más a quien festejamos hoy no se oye a quien la imagen que traen Crispín y Crispiniano muy bien, todos somos zapateros o los padrinos no verdad o si, las adornadoras a ver donde están no hay, no ahora todos de fracura todos somos patrones a ver donde están los dueños de los talleres muy buenos días amigos San Mateo Tengo Digno ya estamos aquí listos, listos en espera ya de unos instantes unos minutitos para que se pueda iniciar la Santa Misa con motivo de la festividad de los Santos Patronos San Crispín y San Crispiniano los patronos de los zapateros para quienes tienen el privilegio de desarrollar este hermoso oficio de creaciones de calzado a través de sus manos y ya está iniciando ya la gente está arribando aquí al atrio de la parroquia donde ya se predispuso una buena cantidad de sillas ya somos invitados que prácticamente en su totalidad ya están llenas aquí los invitamos a que nos acompañen estamos a punto de iniciar y pues como es costumbre o como ya se puede hacer una sana costumbre previo ya está el obispo en las instalaciones mientras se van a quitar el frío con unas alabanzas alabaré, 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 alabaré alabaré, 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 alabaré alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Estamos de fiesta, estamos de fiesta con Jesús, ¡Gloria a Dios! Al cielo queremos ir, ¡Aleluya! Estamos reunidos en la mesa, ¡Es Cristo quien va a servir! Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, Poderoso es nuestro Dios, Poderoso es nuestro Dios, ¡Estamos de fiesta! Estamos de fiesta con Jesús, ¡Gloria a Dios! Al cielo queremos ir, ¡Aleluya! Estamos reunidos en la mesa, ¡Es Cristo quien va a servir! Poderoso es nuestro Dios, Poderoso es nuestro Dios, Poderoso es nuestro Dios, Poderoso es nuestro Dios, Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Todos reunidos, todos reunidos, alegres cantamos Gloria y alabanzas al Señor, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de Amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Vienen con alegría, todos venimos con alegría. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el canto. Vienen con alegría. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz. Vienen con alegría, Señor, deseos de un mundo más humano, que hable del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. Cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón, el mundo sabrá que por herencia ya guarda tristeza y dolor. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. Que alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Que alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Amén. 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 Dijen a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Señor Todopoderoso, Señor Todopoderoso, Señor Todopoderoso. Señor Ten piedad de nosotros, Señor Ten piedad de nosotros, Gloria a Dios en el cielo, Gloria al Señor, que reina en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres que ama Él. Señor Te alabamos, Señor Te bendecimos, todos Te adoramos, gracias por Tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres que ama Él. Tu solo eres, Señor, tu solo eres, tú solo, el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres que ama Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres que ama Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo, tierra, paz, a los hombres que ama Él. Gracias por ustedes, por ustedes que viven y trabajan en zapatos, en nuestras zapaterías. Por todas las intenciones que tienen, hacemos oración. Señor, fuente de toda santidad, concédenos caminar de manera digna, cada uno conforme a nuestra propia vocación, acompañados por la intercesión de tus santos, a quienes diste diversos dones en la tierra y una misma gloriosa recompensa en el cielo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos al Señor que nos sabe. Amén. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, nosotros no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta, pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu, destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, aun con nuestro propio Espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor que nos salva. Bendito sea el Señor que nos salva. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y oyen ante su paz los que lo odian. Ante el Señor, su Dios, gozan los justos y salten de alegría. Bendito sea el Señor que nos salva. Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. Nuestro Dios es un Dios de salvación, porque puede librarnos de la muerte. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor que nos salva. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor que nos salva. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor que nos salva. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor que nos salva. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma Por causa de un espíritu mal Estaba encorvada y no podía enderezarse Al verla, Jesús la llamó y le dijo Mujer, quedas libre de tu enfermedad Le impuso las manos y al instante La mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios Pero el jefe de la sinagoga Indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado Le dijo a la gente Hay seis días de la semana en que se puede trabajar Vengan pues durante esos días a que los curen Y no el sábado Entonces el Señor dijo Hipócritas ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su bueyo, su burro Del pesebre para llevarlo a brevar Aunque sea sábado? ¿Y a esta hija de Abraham a la que Satanás estuvo atada durante 18 años? ¿No era bueno desatarla de esa atadura aún en día de sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía Palabra del Señor Gloria a ti, Señor A todos ustedes que celebran esta fiesta En honor a sus patrones San Crispín y San Crispiniano Que siempre invocaban también a la Santísima Virgen A vuestras vocaciones a nuestra Señora de la Luz Y nos dan este ejemplo, ¿verdad? De cómo con cualquier trabajo Se puede ir uno santificando Ellos, teniendo el grande deseo de evangelizar De compartir su fe con los demás Pues buscaban algo para también no molestar mucho a la gente Y por eso, pues comenzaban a trabajar Pues haciendo zapatos Y aún muchas ocasiones regalándoles a los pobres A los más necesitados Y pues ya con los que tenían los suficientes recursos Se emparejaban, ¿verdad? Para poder tener el material para hacer más Y eran felices Glorificando a Dios Evangelizando con su comportamiento Con su testimonio de hablar de Dios Que nos ama Que nos conserva la vida El ser testigos de un Cristo vivo en el mundo Y así se fueron santificando Hoy nosotros, ¿verdad? De la misma manera A través de este trabajo En este lugar tan, pues, inventado De hacer muchos zapateros Pues también están llamados a irse santificando A través de este trabajo Para glorificar a Dios Y, pues, ser honrados Para, pues, dar un buen testimonio A todos aquellos que se acercan A ustedes En el comercio En fin, para ser testigos de un Dios que nos ama Y de la Santísima Virgen Que es nuestra Madre Hoy miramos, ¿verdad? Dos aspectos importantes Que nos muestra la Sagrada Escritura La primera, como San Pablo Nos hace notar Que, pues, es necesario salir De cualquier desorden Pero para eso se necesita Necesita, pues, invocar el Espíritu Santo Y cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo Vamos a actuar como lo que somos Como hijos de Dios Porque el Espíritu Santo nos irá guiando Para, pues, evitar cualquier desorden Y para podernos comunicar con Dios Como un hijo se comunica con su papá ¿Verdad? A través de la oración Y qué bueno, ¿verdad? Que podamos hacerlo así Nosotros en nuestros trabajos En la familia Dando testimonio de Cristo vivo Y viviendo en oración Haciendo su oración desde la casa En su trabajo Y en donde pueden ir caminando Pues siempre ponerse las manos de Dios Por otra manera, también nos hace notar el Señor La grande misericordia que tiene para con todos Y miramos a Jesús realizando un milagro En un día especial De aquella mujer Que está Pues esta grande enfermedad Que no se puede ni siquiera enderezar Ni corvada Pero ese era un signo también importante No nada más que estuviera muy corvadita Y que no podía caminar Ni corvada era más difícil Que una enfermedad de estas Era tener vergüenza Mirar al cielo Era el signo Era Me da vergüenza mirar al cielo Porque tengo problemas Porque tengo pecados Porque he vivido en desorden Por eso mejor me quedo Con cierta vergüenza Mirando al suelo Mirando la tierra Porque me da pena Porque me da pena mirar al cielo Y por eso el Señor Le da esta salud Te dice Quedas libre de tu enfermedad No tanto la enfermedad física Sino el pecado ¿Verdad? Que le hace No poder Mirar con alegría a Dios Mirar al cielo Sino quedarse Sino quedarse Corvada Mirando a la tierra solamente Por vergüenza De no darle la cara a Dios Eso hace que los enemigos Comienzan a titubear Y a criticar Seis días Pues tenemos para trabajar ¿Por qué no descansan? O si el día de descanso Y el Señor les dice No, miren Ustedes el día de descanso El día de fiesta El domingo Todos los días Sacan a sus animalitos a comer Pues, porro Les dan alimento Y podríamos todavía decir más También hacemos la comida Para que nosotros podamos comer Y que mejor ocupar el día Del Señor Para hacer obras buenas Para acercarnos a Dios Para alabarlo Para glorificarlo Y para hacer obras buenas También ¿Verdad? El día que tenemos Un poquito más de espacio Para hacer obras buenas Que bueno Podamos hacerlas Hoy pues Le pedimos al Señor Que nos ilumine Primero que todo Para que a través De este trabajo Podamos seguirnos Santificando Como aquellos que tenemos Como ejemplo San Cristín Y San Cristiniano Glorificando a Dios Y pidiendo La intercesión De la Santísima Virgen Que nos siga protegiendo Siempre que sea nuestra luz Nuestra Señora de la Luz Y cualquier advocación Que tengan ¿Verdad? También No solamente Bajo esta advocación Pedirle al Señor Que nos ilumine Para que Dejemos cualquier desorden Y vivamos Pues más en la gracia De Dios Para que no nos dé vergüenza Levantar la cara al cielo Para glorificar a Dios Porque el pecado Porque el pecado Es lo que hace Que nos agachemos mejor Llenos de vergüenza Por el mal que hayamos hecho Sino al contrario El desorden Que el Señor Que nos ilumine Para que siempre Podamos glorificar a Dios Y seguir el camino De los hijos de Dios Que se dejan guiar Por su espíritu Y podamos de esta manera Hacer obras buenas Y dar testimonio En nuestro trabajo En donde estamos ¿Verdad? En nuestro tallercito O con los que convivimos De que somos hijos de Dios De que vivimos Dentro de esta iglesia De Jesús Que es una Que es santa Que es católica Que nos dejamos guiar Por el espíritu Pero tenemos también Ejemplos Que han llegado a ser santos Y que los seguimos Esos buenos ejemplos En este caso San Cristín Y San Cristiniano Que el Señor Nos ilumine Para continuar esta misión Dentro de nuestro trabajo Pero a la vez En el trabajo Pues aprovechar ¿Verdad? Para dar un buen testimonio A cristiano Y seguirnos santificando Lo pedimos Con mucha fe Y con esta actitud Pues vamos a seguir Nuestra celebración Queridos hermanos Unidos en un solo cuerpo Proclamemos Los beneficios De nuestro Dios Que roguemos Que atienda Nuestras oraciones Incluso las que No sabemos expresar Digamos Te rogamos Señor Por el Papa Francisco Nuestro Obispo Francisco Javier Su auxiliar Maximino Por todos los presbíteros Por todos los presbíteros y diáconos Por todos los presbíteros y diáconos Y por todo el pueblo confiado a su servicio pastoral La caridad de Dios La caridad con el prójimo y el amor a Dios Oramos Por sus intenciones que tienen todos ustedes Podrán tener algún familiar enfermo Algún difunto Alguno que no tiene trabajo Cada quien piense ¿Qué le quiere pedir en especial al Señor? Nos unimos a sus intenciones. Padre Santo, que sean gratos a tus ojos los deseos de tu iglesia, suplicante, y que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Padre Santo, que sean gratos a tus ojos los deseos de tu iglesia, suplicante, que estés sufriendo, yo te pido, Señor, que en este mundo hay amor, que todas las cosas que creaste vuelvan a tener en el mundo amor y paz. Padre Santo, que sean gratos a tus ojos los deseos de tu iglesia, suplicante, 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 Tanto ser apóstol de Dios, llevar la palabra del Señor, que en todas las cosas que creaste, vuelvan a tener en el mundo amor y paz. Con estas humildas yo te pido, Señor, que en este mundo haya amor, que en todas las cosas que creaste, vuelvan a tener en el mundo amor y paz. Hacemos oración, hermanos, para que este sacrificio medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean gratos, Señor, los dones que ofrecemos en honor de todos los santos, y concédenos experimentar la ayuda para obtener nuestra salvación de aquellos que ya alcanzaron con certeza la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar al Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con la vida de los santos, porque con la vida de los santos, enriqueces a tu iglesia, conformas siempre nuevas de admiración y santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo insignia nos impulsa a su piadosa intercesión, nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo. Santo, oh Santo, oh Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, Santo, oh 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 Santo, Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que vive en el nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna en el cielo. Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan. Dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Comen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mi modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo. Donen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, es sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gozamos junto con tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Mateo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro bispo Francisco Javier, su auxiliar Maximil, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, reúne en torno a ti Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y en nuestra alegría, porque somos hijos de Dios, lo vamos a invocar con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga sea tu voluntad de la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y libramos del mal librando de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu como hijos de un mismo Padre nos damos un signo de paz desde acá desde esta hermosa capilla a todos quienes nos acompañan a la distancia deseamos que la paz de Dios reine en su corazón a la distancia a todos y cada uno de ustedes en piedad en piedad en piedad por veros de Dios y quizás el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad por veros de Dios y quizás el pecado del futuro da nuestra paz da nuestra paz dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entrese en mi casa por una palabra tuya gracias de que entrese en mi casa y este es el momento culme para quienes profesamos esta fe este encuentro personal con Cristo y Eucaristía donde por favor levante la mano para que los ministros lleguen hasta allá cantamos donde llena el corazón de regocijo saludores que en esos momentos en que hemos pasado situaciones difíciles el único refugio el único lugar de consuelo de ayuda que encontramos es en la presencia del Señor que Dios los bendiga y Dios los bendiga a todos allá en sus hogares en la sangre del Señor Patricia Salazar Rubín Maura Elvira José Antonio Eucaristía Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Cristo nos dice Domenico mal Este es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal Eucaristía 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 Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Oh gran milagro Oh gran milagro de Cristo sabio y bueno para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo Eucaristía Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía 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 Lupita Salazar, gloria a Dios que nos permite estar en estos momentos presentes, aún gracias Señor por tu gran misericordia, igual trubí la paz sea contigo. Lupita Salazar, gloria a Dios que nos permite estar en estos momentos presentes, aún gracias Señor por tu gran misericordia y amor, Nati Castañeda, Señor te damos gracias por un año más de estar aquí, Lupita Mejía, bendito y alabado seas Señor Jesús. Lupita Salazar, gloria a Dios que nos permite estar en estos momentos presentes, aún gracias Señor por tu gran misericordia y amor. Lupita Salazar, gloria a Dios que nos permite estar en estos momentos presentes, aún gracias Señor por tu gran misericordia y amor. Lupita Salazar, gloria a Dios que nos permite estar en estos momentos presentes, aún gracias Señor por tu gran misericordia y amor. Junto a ti, buscaré otro mal. Dice Lupita Salazar, gloria a Dios que nos permite estar en estos momentos presentes, aún gracias Señor por tu gran misericordia y amor. Dice Lupita Salazar, gracias Señor por todo lo que nos has permitido vivir, porque en medio de ello nos has mostrado tu presencia, tu misericordia y tu amor. Gracias Padre bueno, gloria a Dios que nos permite estar en estos momentos presentes, aún gracias Señor por tu gran misericordia y amor. Dice Lupita Salazar, gloria a Dios que nos permite estar en estos momentos presentes, aún gracias Señor por tu gran misericordia y amor. Dice Lupita Salazar, gloria a Dios que nos permite estar en estos momentos presentes, aún gracias Señor por tu gran misericordia y amor. Dice Lupita Salazar, gloria a Dios que nos permite estar en estos momentos presentes, aún gracias Señor por tu gran misericordia y amor. nos unimos también Lupita Mejía al Señor dale el descanso eterno a su suegra Guadalupe Olivares así te diga de su fallecimiento que así sea Lupita Oremos Señor Dios que nos alimentas con un mismo pan y nos sostienes de una misma esperanza fortalícenos igualmente con tu gracia para que todos juntos con tus santos formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu y resucitemos con él a la gloria el que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Siguiente un momentito Buenas tardes hermanos tengan todos ustedes es un gusto para mí presentarles a la nueva mesa del santísimo nombre de Jesús integrado por el hermano Tomás Pichardo Alejandro González y Renato Palomares les van a comentar lo que se está haciendo de las obras hermanos pues les agradecemos a a toda la población y algunas personas que no son de aquí nos están apoyando para hacer el el piso del ladrio que estaba ya muy deteriorado gracias porque nos han apoyado y les vamos a seguir pidiendo el apoyo ojalá y Dios permita que para la fiesta del santísimo nombre de Jesús ya tengamos la obra casi terminada primero Dios vamos a echarle muchas ganas y es una obra para bien de nuestra comunidad le agradecemos al Padre Trini el apoyo fuerte que nos está dando nos acompaña a todas las juntas y estamos haciendo las cosas con el apoyo de él no estamos sobrepasándolo y gracias porque nos apoyan y vamos a donar vamos a rifar unos rosarios y una biblia para ustedes que están ahorita aquí bueno tristemente eso es lo malo de no estar aquí presente que se van a perder la oportunidad de ganarse uno de esos rosarios ya los vimos y están muy bonitos el que tenga en su silla en la parte de abajo esta réplica de esta estampita se las va a llevar hermanos por ahí busquen en sus sillas son cinco réplicas hermanito la rifa es sin costo hermanos nada más con que traigan esa estampita se las van a llevar dice Lupita Mejía señor Jesús te pido por mis pacientes de COVID que en estos momentos estoy atendiendo dame señor salud y paciencia levanten sus sillas hermanos por ahí se encuentran que así sea así será despeguenla y tráiganla hermanos pasen para acá al frente es un pequeño regalo conmemorativo en honor de este día hermanos pasen para acá al frente por favor son cinco réplicas por ahí búsquenle bien hermanitos una dos tres cuatro falta una que vengan para acá para que se los bendiga no está no está ahí no está ahí un rosario un rosario un aplauso hermanitos a los que se hicieron acreedores y que Dios los bendiga muchas gracias en apoyo gracias por el apoyo que nos están dando para la compra de los boletos para el piso el costo cuesta cincuenta pesos el boleto muchas gracias hermanos Dios los bendice bien seguimos invitando ya lo mencionaron a participar en sus rifas para continuar con el empedrado delante o de la otra parte también quisiera nombrar a los propuestos para mayordomos de San Mateo si están presentes pueden acercarse pero si no para que vayamos conociéndolos Andrés Escutia Trejo Juan Barrón Porcayo Enrique Escutia Enrique Castañeda Fernando Martínez Mateo Escutia Poblano Pablo Espinosa Emeterio Hidalgo Juan Silva Núñez Osvaldo Cepeda Delgadillo José Luis Jiménez Porcayo Raúl Serrano Andrés Morales David García Margarito León Lázaro Pichardo Gabriel Dávila Gutiérrez Margarito Martínez Sara Arturo Ramírez Hernández Maximino Hernández Pichardo Roberto Duro Gutiérrez Gabriel Bolaños González Adrián Zamaniego Juárez Alberto Ramírez Juárez Eduardo Era Sánchez Melitón Zamora Julio César Eras Eras Marcos Nava Javier Coyote Bernabé Pichardo Guadalupe Castañeda Rogelio Castañeda Silvestre Régules Aarón Flores González Fonse Antonio Fuentes Yopoldo Escutia Serrano Yopoldo Escutia Serrano Miguel Ángel Castañeda Francisco Castañeda Crisóforo Nava Iván Palomares Beto Baeza Jorge Rafael Villar Gutiérrez Arturio Villar del Mazo Gabriela Ávila Martínez Enrique González Martín Segura Campos Miguel del Barrio de Sanloquitas Son los propuestos para tomar la mayordomía de San Mateo Si escucharon su nombre, esperamos en la semana para ponernos de acuerdo en la dinámica para continuar con su mayordomía Agradecemos la presencia de Monseñor Maximino Muchas gracias por presidernos esta celebración En acción de gracias a San Crispín, San Crispiniano Por todas las bendiciones que nos ha concedido De manera especial en este tiempo de pandemia Y ya parece que estamos mejor retomando las actividades Que Dios siga colmando de bendiciones sus trabajos y sus familias Muchas gracias Don Max Muchas felicidades por todos sus trabajos Por su colaboración Por su participación Muchas felicidades a todos los que trabajan Aquí con las zapaterías Y a todos ustedes que han participado en la celebración Que el Señor les ilumine para que sigan caminando juntos Padre, pues el pastor con sus ovejas Padre Trini y todos ustedes Padre Daniel, Padre Cuauhtemo Que todos sigan luchando por vivir esa comunión con los hijos de Dios Vamos a pedir al Señor por la bendición de todas estas imágenes En nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo de la tierra Dios nuestro te damos gracias Porque a través de los santos Nos permites acercarnos más a ti siguiendo su ejemplo De una madre especial por estas imágenes De San Crispín y San Crispiniano De la Santísima Virgen De algunos rosarios Algunos santos Por ahí he visto de San Martín Caballero Y otros santos A todas las imágenes y artículos religiosos Te pedimos que les ilumines Para que puedan mirar su imagen Seguir su ejemplo Tu palabra santifica todas las cosas Derrama tu bendición sobre estas imágenes Concede a quien las va a llevar Saberte dar gracias Obedecer tus mandatos Y cumplir tu voluntad Para que por la invocación de tu santo nombre Alcance la salud del cuerpo Y la protección del alma Por Jesucristo nuestro Señor Amén La paz del Señor esté con todos ustedes Amén Sea bendito el nombre del Señor Ahora y con nosotros Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo de la tierra Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre La alegría del Señor Hacia nuestra fortaleza Nos podemos ir en paz Enseguida van a pasar los ministros Para rociar con agua bendita Por el pasillo central Y por las partes laterales Oh Señor Te damos gracia Por la vida La tierra y el sol Oh Señor Queremos cantar Las grandezas Las grandezas Las grandezas De tu amor Gracias Padre Y después de un largo tiempo En el que no se pudo Reunir la gente Para vivir su fe De esta manera Y comunidad En unión Hoy nuevamente 25 de octubre Del 2021 Vuelve 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 nuevamente De esta posibilidad De vivir nuestra fe En comunión Valga Valga Queremos cantar Las grandezas Ahí está El kirispín de oro Que ayer Ganó Salmaterra En el fútbol Recibiendo la bendición En este día Y todos acercándose Con fe Decíamos En los momentos difíciles En los momentos En que a veces No encontramos la salida El mejor refugio Que podemos encontrar Es estar Junto al Señor En la presencia Del Señor Ya llegó el mariachi Y esto se va Si son tan amables Un gueta azul Que está aquí a la entrada Muchas gracias Muchas gracias Por favor Un gueta Es que De ahí salen los padrecitos Y ahorita va a estar Padre Cuauhtémoc Por favor Placas NIK 3196 Ya tenía Mucho tiempo Mucho tiempo Que la comunidad zapatera No se reunía Para expresar Su agradecimiento Para presentarse Por ese año De bendiciones De trabajo Que se ha tenido Aún saliendo De esta pandemia Saliendo Muy lastimada Las situaciones Económicas De trabajo De salud Familiares Que nuevamente Se tenga Esa oportunidad De reunirse De volver A vivir Su fe Y donde mejor Si no es Aquí En la presencia De Dios Ya estamos A En su tiempo Le decía Papá Pitufo Hoy es el presidente De la plaza azul Ahí está Con su secretario Genaro Islas Dando Dando esta Saludación Ahí con El electo Diputado Gerardo Quirós Ya Bueno Y ahí aprovechamos Ahí con Esas imágenes Gerardo Quirós Germán Romero Gonzalo González Presidente De la plaza Naranja También aquí Presente Muchas gracias Un saludo Para todos Ustedes Algo así ¿Quieres una palabra? Diputado Quirós Mire Estamos transmitiendo En vivo Queremos pedirle Unas palabras Para todos Los que nos están Siguiendo en este momento Estamos en vivo Hoy es el día Del zapatero Le damos gracias Porque usted Fue el padrino De Mariachi Muy agradecido Gracias por Convivir En este momento Tan importante Para los zapateros En nuestra fe Aparte De nuestra labor Económica La fe también Es muy firme Aquí En nuestros patronos San Crispín Y San Crispiniano Bienvenido Gracias por estar Aquí presente Primero agradecerles A ustedes La oportunidad De estar el día De hoy aquí A acompañarlos Yo me siento Muy feliz El día de hoy Celebrando San Crispín San Crispiniano Pero sobre todo Como bien lo dices La fe que hoy Nos mueve a todos Es una fe Que quisiéramos Que siguiera creciendo Una gran labor Fíjate que platicando Hace días Con Anita Muñiz Platicamos de ya Hacer oficial El día del zapatero Y eso es lo que vamos a hacer Desde el congreso Del estado Impulsaremos Para que exista El día del zapatero Como bien lo hicimos Comprometidos Con Anita Muñiz Pero sobre todo Feliz Porque estamos Celebrando Un año más De vida Un año más De tradiciones Pero sobre todo Un año más Unidos Toda la gente San Mateo La tengo Gracias Gracias porque En realidad No existe De hecho La imagen Está muy escasa No hay No existen Los lugares Donde venden Artículos religiosos No conocen A San Crispín Entonces sería Muy buen Muy buen Este dato El poner eso Este ¿Cómo ves Gonzalo? Gracias por también Por acompañarnos En la celebración Nada pues claro Que sí Tenemos que estar aquí Para celebrar El día del El día del zapatero Aquí en el municipio Recordando que Que pues nuestro Municipio Es un Es un municipio A donde se fabrica Fabricamos el El calzado Aquí en San Mateo Entonces Gracias Gracias Este Licenciado Quiroz Gracias a la A la licenciada Anita también Por el Apoyo recibido Y qué bueno Y qué bueno Que impulsen Esa Esa ley Para que Nuestro Patrón San Crispín San Crispiniano Pues sea más Más conocido Y que sea El día del zapatero Y pues nuevamente Muchas muchas gracias Por todo el apoyo Que recibimos También quisiera aprovechar Para darle la bienvenida Por aquí estaba Lucy Lucy Este Y el licenciado Rolando Parece que ya se movieron Del lugar Licenciado Gracias por estar presente En la celebración Unas palabras Licenciado Pues primero que nada Muchas felicidades A todos los zapateros Hoy en su día Y pues reiterarles Nuestro compromiso De Alfredo Quiroz Y su servidor Que vamos a estar Impulsando la industria Zapatera En coordinación Con la presidenta Municipal Electa Ana Muñez Muchas gracias Y felicidades Gracias San Mateo Digno Gracias a todos Los que están Participando En la En la Comisión Este En la Comisión Para sacar El festejo Gonzalo Se me estaba Pasando Agradecerle La labor Porque estuvieron Al pendiente Desde el día De ayer En la noche En las mañanitas Estuvieron colocando Las sillas Estuvieron haciendo Limpieza Y se encargaron De llevar a cabo Este festejo Lalo Representando A la maestra Anita Muñiz ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Muchas felicidades A todos nuevamente Gracias Buenas tardes Bueno entonces No queda más Que agradecer A todos A todas Las personas Que se encontraron Aquí Celebrando Esta misa Y pues Muchas felicidades A todos Nuestros A todos Nuestros zapateros Aquí en el municipio De San Mateo Atenco Que disfruten El día Y que Pues sigamos Trabajando Sigamos Trabajando Aquí Para fortalecer La economía De nuestro municipio Muchas felicidades A todos Gracias 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 Mateo